que vamos a presentar en el Pleno, que se celebrará de forma extraordinaria los primeros días de enero, pero queríamos presentarles las líneas generales del proyecto de presupuesto municipal de Sagovia para el ejercicio 2024. Como se dan cuenta, me acompaña la cortejada de Hacienda, por Salvia Serrano, que aunque yo haga una presentación global y un poco de los datos más generales, ella después les da la cuenta de los datos más concretos y más particulares de todo este presupuesto. Un presupuesto que se someterá, como le decía, a aprobación en el Pleno Municipal que vamos a llevar a cabo en los primeros días de 2024, como se celebrará. Esperemos que sea un presupuesto que corrija la perniciosa situación vivida durante este tiempo con un presupuesto prorrogado durante el último ejercicio que ha dificultado enormemente la gestión de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno desde su llegada pública. Vamos a corregir con este presupuesto la orientación para poner en marcha un presupuesto que ya se adelanto es realista, inversor, innovador y sostenible. Es un importante trabajo para su comprensión que quiero agradecer a todos los concejales del equipo de gobierno, pero especialmente aunque ya no quiera a la completada María Serrano, que me acompaña, por el fabuloso, excelente, increíble esfuerzo realizado para que hoy tengamos unos presupuestos que creo que van a ser dignos de grandes mejoras en su acopio. Pero no me quiero olvidar, se lo aseguro, del apoyo imprescindible, decidido y notable del interventor y de todos los funcionarios del equipo económico y de todos los servicios. Les aseguro que ha sido una colaboración magnífica que ha dado lugar a que nos citamos orgullosos de unos presupuestos que, como les digo, tendrán varias propiedades para ese agobio. Bueno, quiero señalar en este punto que los grupos de la oposición van a conocer el borrador de presupuesto justo después de esta rueda de prensa. El compromiso, y era un compromiso aceptado en punta de portavoces, era que lo tuvieran antes de que lo conocieran la prensa, pero han surgido problemas de agenda de algunos de los grupos de la oposición, lo que ha impedido que se pudiera hacer como habíamos dicho, que lo conocieran ellos antes que ustedes. De todas formas, lo que sí que les aseguro, lo quiero dejar bien claro, es que mantenemos con todos los grupos la mano atendida para después de esa presentación y que lo conozcan con detalle todos los grupos, intentemos tener negociaciones en busca de apoyos a estos presupuestos que sirvan para encontrar puntos de encuentro y equilibrios para que serán en beneficio de toda la ciudad. Se trata de un presupuesto que ya les adelanto, tiene características destacadas que marcan este paquete de cuentas para el año que viene. Contiene un importante incremento del gasto de personal y también un fuerte incremento de las inversiones, así como de la capacidad inversora de este ayuntamiento, como trataré de explicar a continuación. En cifras, el montante total del presupuesto de 2024 va a ser de 76.985.400 euros, es decir, redondeando 77 millones. La cifra hasta ahora más elevada, más alta, presupuestada nunca por el Ayuntamiento de Segovia. Son 10.773.484 euros por encima de aumento con respecto a la cifra reflejada en el año 2022, un 15,57% más que el anterior. Mientras que el proyecto económico prevé analizar un importante, como les decía, el esfuerzo inversor, concretamente de 8.877.082 euros, 9 millones en cifras redondas, es decir, más del doble de lo que se estimó en el último presupuesto aprobado, concretamente en un 105,61%, lo que hace aumentar la cifra en el capítulo de inversiones en 4.559.572. Es importante reseñar, para entender el equilibrio de las cuentas, que este año se prevé un importante incremento en la participación municipal de los ingresos del Estado. Principalmente, además de la Junta y otros, el capítulo 4, que es el de las transferencias corrientes, vamos a tener un incremento de más del 22%, con una previsión de 23.222.245 euros. Mientras que esperamos también tener un importante ingreso de concretamente 3.335.000 euros, procedentes de enajenaciones de inversiones reales, que es el capítulo 6 completamente, especialmente procedente de la venta de terrenos e inmuebles municipales que hemos decidido en la venta. Pese a la congelación de impuestos y tasas, o mejor dicho, por su causa, que es decidida ya hace unos meses, los ingresos del capítulo 1, de impuestos directos, se han calculado en 26.344.911 euros. En impuestos indirectos, el capítulo 2, en 2,6 millones. Les voy a redondear las cifras, si les parece, porque concretamente impuestos indirectos son 2.563.000 euros, pero lo de donde ando son 2.600.000 euros. Y los procedentes de tasas y otros ingresos, que es el capítulo 3, de ingresos, son 15.500.000 euros. Son 15.400.000 euros. Por eso prefiero redondear las cifras y decirse nada así. En el resto de capítulos, ya capítulos condenados en cuantías, concretamente en el capítulo 5, de ingresos patrimoniales, hablamos de 617.000 euros. En el capítulo 7, el de transferencias de capital, 409.000 euros. Y en el capítulo 9, el de pasivos financieros, hablamos de una cifra de 5 millones de euros de ingresos. Pero ya les he comentado que este es un presupuesto con importante gasto en personal. Y también, al mismo tiempo, es un presupuesto inversor. Y seguramente ustedes estarán interesados en saber en qué gastaremos e invertiremos el año que viene. Pues bien, la partida de gasto más importante, como se imaginan, es la del capítulo de personal, el capítulo 1, de gastos, que va a absorber más de 28 millones de euros. En números redondos van a ser como 2 millones y medio más que en 2022. Lo que supone más del 36% de los gastos previstos por el Ayuntamiento para el próximo ejercicio. Esta partida de gasto va a crecer casi un 10%, concretamente un 9,55%. Dos millones y medio, en números redondos, que vamos a necesitar para hacer frente a los graves problemas de falta de personal. Una situación agravada durante años, de ausencia de acción política para la creación, renovación y cobertura de los vacantes en todos los servicios municipales y de las que me han oído hablar en varias ocasiones, a la que vamos a poner fin con diferentes convocatorias para adoptar al Ayuntamiento de persona suficiente que sirva para ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios con absoluta solvención. Además, en la partida de este capítulo, se incluye la aplicación de la subida salarial del 2,5% de puntos de 2023, pendiente por la situación de programa del presupuesto y la previsión de otros 2,5 puntos de subida que se esperan en 2024 y que ya están consignadas y previstas en el presupuesto de 2024. También están consignadas la partida necesaria para hacer frente al pago de las horas extras a empleados municipales, precisamente mientras solventamos esta situación durante los procesos de incorporación de nuevo personal a el Ayuntamiento. Quiero recalcar en este punto que en este capítulo, ni en este capítulo ni en aparece ninguna subida del sueldo de los concejales del equipo de gobierno. Lo repito, no aparece ninguna subida de sueldo de los concejales del equipo de gobierno. Pero quiero recalcar que tampoco se hizo en septiembre, por mucho que la oposición se dedique a extender la idea contraria. Ni habrá subida de sueldo de sueldo para los concejales ahora ni lo hubo entonces. Este equipo de gobierno no se ha subido ni se subirá el sueldo, tal como refleja el presupuesto de 2024. Ya saben ustedes, se lo he contado en otras ocasiones, que este hecho justamente va a permitir incrementar la partida de gastos previstos en personal y que soluciona solamente en parte el problema heredado por la falta de personal en todas las áreas, que nos seguirá obligando a disponer de importantes bolsas de horas extras para cumplir con los trabajos necesarios en la ciudad. Es importante destacar también la que es una cifra abultada, que es la del gasto corriente, es decir, la que se dedica al funcionamiento de la maquinaria municipal y sus servicios, como por ejemplo el capítulo 2, que es ese de gastos que les digo, que suma casi 25 millones de euros. La partida crece sensiblemente porque el ayuntamiento presta más servicios y porque, como saben ustedes, estamos todos en un contexto de infracción disparada en el que el aumento de los costes energéticos y del incremento de los precios de los servicios por la subida de las baterías primas, nos obliga a considerar un presupuesto bastante mayor en este apartado. En el resto del capítulo de gastos, ya cifras menores, pero os quiero hablar de ellas, el capítulo 3, el de gastos financieros, 447.000 euros. En el capítulo 4, el de las transferencias corrientes, 9.590.000 euros. En el capítulo 5, el fondo de contingencia, con 619.000 euros. En el capítulo 7, las transferencias de capital, con 125.000 euros. En el capítulo 8, con activos financieros, 149.000 euros. Y el capítulo 9, el de pasivos financieros, con más de 4.000 euros. Volviendo al capítulo 6, el de las inversiones reales, que ya se ha explicado que suman 8.877.000 euros, o sea, prácticamente 9 millones. Hasta 17 de las inversiones que aparecen en ese capítulo, por primera vez en este presupuesto, tienen carácter plurianual. Y al cabo del mandato habrán sumado más de 21 millones de euros. Es decir, nosotros en este ejercicio, lo que vamos a hacer es consignar la primera partida, que después tendrá relación con las inversiones plurianuales que tiene el compromiso de este equipo de gobierno. Se trata, como saben, de inversiones dirigidas a la mejora de los servicios públicos, a la creación de nuevas infraestructuras, al trabajo de desarrollo y mejora de toda la ciudad y sus barrios, y al fomento de la innovación y el desarrollo industrial. Entre otras partidas, quiero adelantar las dedicadas a la creación de viales a la estación de lado. Por un lado, la de los enlaces a la estación Río Mar desde la Glorieta del Carascalejo, con 119.000 euros, o la de la unión de la Rolieta del Pastor a la Rolieta Campos de Castilla, con 57.200 euros. También quiero destacar los 480.000 euros destinados al mantenimiento y la mejora de las vías públicas. Una de esas inversiones que se repetirá en las tres siguientes anualidades a razón de 500.000 euros cada ejercicio. Por tanto, estamos hablando del compromiso de este equipo de gobierno de unos 2 millones de euros en inversiones plurianuales para este objeto. Otras partidas, como la de 200.000 euros para la renovación de la red de saneamiento en distintos puntos de la ciudad, o también las aportaciones al presupuesto que se hacen para la sustitución de tuberías de fibro de cemento por valor de 250.000 euros este año y con partidas de un millón cada una de las tres siguientes anualidades que llegan, por tanto, a una cifra de 3.250.000 euros a lo largo de la legislatura. Igualmente va a tener carácter plurianual la sustitución y la renovación del alumbrado público y ornamental, una partida en este presupuesto de 200.000 euros y previsión de partidas de 400.000 en las tres anualidades siguientes. Por tanto, hablamos de 1.400.000 euros de compromiso en total de inversión plurianual. Destacan también partidas únicas, como la de mejora y dotación de la red de alcantarillado y sus aliviaderos por 300.000 euros, además de otros 300.000 para el colector de tejadilla, cumpliendo así el acuerdo que tenemos con la COES. Se prevé en este año, además, 510.000 euros destinados al plan de renovación de los polígonos industriales con continuidad en 2025, 2026 y 2027 a razón de 200.000 euros cada año. Por tanto, más de 1.100.000 euros. Mientras que para la renovación del polígono Autoria se ha establecido una partida única de 400.000 euros. Otra partida importante se refiere al plan de varios incorporados y a la calle Cantarrales de Madrona. Se ha dado de llamar así esa consignación por otros 480.000 euros en el nuevo ejercicio y prolongación a los tres siguientes a razón de 150.000 euros cada uno. Por tanto, hablamos de casi un millón de euros. Mantenemos nuestros compromisos y en el primer presupuesto que diseña este equipo de gobierno se van a destinar 300.000 euros al plan de accesibilidad, tal como aparece en el listado de inversiones a los que hay que sumar otros 50.000 euros más que se destinan a edificios o instalaciones municipales. 350.000 euros actuales que, como saben, es el compromiso de este equipo de gobierno que su programa electoral así aparecía y que ya hemos empezado a llevar a cabo algunas de las actuaciones como ustedes conocen en varios puntos de nuestra ciudad. Siguiendo con los compromisos de cumplir este año, quiero hacer referencia a los 390.000 euros que se invertirán en la gran obra de desmonte y adecuación de los cerreros entre Vía Roma y San Gabriel. Concretamente a esa isleta que hay delante de la glorieta de director Martín que se va a desmontar y que con una actuación adscrita a parques y jardines y que también contará después con el 2024 con 100.000 euros para el plan de renovación y modernización de zonas de juego infantil y de mayores entre otras. Saben que el anterior equipo de gobierno es la cifra que tenía estimada en 40.000 euros al año. Pues nosotros subimos a 100.000 euros. También quiero hacer referencia a los 300.000 euros para el proyecto del aparcamiento de los tilos o el destino de una partida de 200.000 euros para el mantenimiento y la mejora de los colegios en partida que se repetirá en cada propuesto de este mandato. Por tanto, llegaremos a 800.000 euros en total de compromiso a la legislatura. Entre las inversiones de mayor cuantía destacan también los 230.200 euros destinados a la tercera fase de urbanización de la calle París o los 110.000 euros más para los entornos residenciales de rehabilitación programada que antes conocíamos como los nombres de Arus que ahora asciende a esa cifra. En cambio de césped en el campo de fútbol que está junto al pabellón Pedro Delgado por 300.000 euros en este presupuesto y una extensión de otros 40.000 más en 2025. También se incluye la ejecución de las pistas de San Lorenzo por valor de 250.000 euros este año y 75.000 en el siguiente anualidad o los 130.000 euros destinados a este presupuesto al proyecto del módulo cubierto de valentismo y una inversión de 400.000 euros más para los años siguientes que da la aportación de 530.000 euros que se verá ampliada y complementada por el compromiso que tiene el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Castilla y León para llevar a cabo este proyecto. Hay en lista de inversiones de 2024 una partida para mejoras en el centro de recepción de visitantes por valor de 50.000 euros. También está el proyecto de obras del aparcamiento de la Casa de la Moneda por 21.000 euros y otros 23.000 euros para las obras en el patio de la misma Casa de la Moneda u otras partidas que consideramos importantes como la de 55.000 euros para la instalación de pantalla de señalética inteligente en distintos puntos de la ciudad o los 61.400 euros destinados a la instalación de los sistemas de control de accesos a la estación de autobuses y otros 80.000 euros para los trabajos de mejora y adaptación del uso del CIDE, entre otros. Solo les he dictado, si se dan cuenta, 27 de las mayores inversiones directas y de mayor cuantía. El listado de inversiones reflejado en el capítulo 6, el de inversiones reales del presupuesto de 2024, es en total de 77 actuaciones que incluyen otras partidas para aplicaciones y material informático, también para distintos servicios, así como para material, inmobiliario de oficinas, obra de dotaciones municipales, actuaciones en zonas verdes, mejoras en los servicios o compra de maquinaria, entre otros. En definitiva, insisto en el carácter realista, inversor e innovador de este paquete económico para 2024. Y desde luego basado en la austeridad y el rigor presupuestario, en la transformación hacia una ciudad de futuro y hacia la mejora de los servicios públicos. Estas cuentas, como he tratado de transmitirles, reflejan además nuestro apoyo decidido al desarrollo de los barrios, al desarrollo empresarial e industrial y al fomento de la colaboración público-privada. Y a continuación, como me está acompañando la concejada Rosalía Serrano, pues les va a dar más detalles sobre este presupuesto y vuelvo a insistir en que ella y todos los concejales han hecho, junto a los servicios de intervención, los servicios económicos de este ayuntamiento, han hecho el esfuerzo, yo decía el otro día, faraónico. Les aseguro que no es ajeno cuando puedo decir que ha habido que hacer tremendos ajustes para poder llevar a cabo un presupuesto como el que les hemos presentado. Le doy la palabra a los otros. Bueno, muchas gracias a todos. Para facilitar la tarea les hemos facilitado una presentación que es la que vamos a tener aquí ahora con ustedes para presentarles un poco más en detalle este presupuesto y luego contestaréis muy gustosa a las preguntas o las cuestiones que consideren. Como les hemos señalado, lo principal de este presupuesto es precisamente lo ambicioso del mismo, es decir, el esfuerzo que se ha hecho en materia, sobre todo, inversora para alcanzar ese aumento en las inversiones en que se han duplicado respecto a ejercicios anteriores porque precisamente Segovia necesita ese esfuerzo inversor y ese impulso hacia adelante. Ello nos ha supuesto, como no puede ser de otra manera, buscar el equilibrio presupuestario necesario entre los ingresos y los gastos. Y por ello, en esa agencia tienen aquí las comparativas anuales del presupuesto 2022 y la prórroga del 23 con respecto a los aumentos que suponen los ingresos tanto en el 24 como los gastos en el 2024. Si nos vamos a la comparativa entre ingresos y gastos, que tenemos aquí dos quesitos para que puedan ver la distribución que se hace entre los distintos conceptos, como verán en la parte azul, aparece tanto la OCA que se refiere a los ingresos directos como a los gastos directos, que es el mayor de los porcentajes junto con los gastos corrientes en bienes y servicios que tiene este ayuntamiento, como ya ha venido señalando el alcalde. Ello ha supuesto fundamentalmente que por la parte de los ingresos haya que haber hecho un esfuerzo extraordinario de búsqueda, de financiación para poder dotar todos aquellos proyectos que este equipo de gobierno quiere llevar a cabo en el 2024 y en los siguientes años de mandato. Para ello, puesto que no se han subido los impuestos y se han congelado todos los impuestos directos de este ayuntamiento para los ciudadanos, el esfuerzo en la posibilidad de contar con un mayor número de ingresos ha venido de dos lados. Por un lado, con el aumento de la recaudación que se está produciendo en los impuestos generales del Estado, el Ministerio de Hacienda nos ha comunicado ya la previsión de participación en los tributos del Estado y ese aumento que se ha producido sustancialmente de un 22,82% y que nos permite que vayamos a contar en este presupuesto con 17 millones y medio de euros en nuestro presupuesto procedentes de los tributos del Estado. Esa es una de las grandes partidas que se ha incrementado, pero como muy bien ha señalado también el alcalde, tenemos a nuestra disposición algo que ha sido novedoso en este presupuesto y que en otros anteriores no se había planteado como una posibilidad de generar ingresos y, por tanto, de poder dotar de mayor cuantía económica los presupuestos para poder hacer mayores proyectos, que es la posibilidad de la generación de bienes inmuebles de este ayuntamiento, en concreto en este caso de una serie de parcelas que se van a poner a disposición, además de los ciudadanos, con la posibilidad por un lado de revertir esos ingresos en el beneficio de todos los ciudadanos, porque van a suponer la posibilidad de llevar a cabo determinadas actuaciones incluidas en el capítulo de inversiones, que si no, no se podrían llevar a cabo, ya que es una partida finalista, es decir, ese ingreso tiene que ir destinado específicamente a una serie de actuaciones, pero sobre todo también quiero destacar que es una posibilidad de poner en valor y de revertir a la sociedad esa posibilidad de generar nuevos terrenos y, por tanto, nuevas oportunidades para poder desarrollar determinadas actuaciones, como puedan ser viviendas o otro tipo de usos, o sea, esos suelos que se van a poner a disposición del sector privado en Segovia para que los puedan desarrollar y acometer y, por tanto, desarrollar desde el punto de vista también de la colaboración público-privada esos suelos. Junto con este análisis de los ingresos y de los gastos, lo primero que quiero destacarles, ya como concejal de Hacienda me corresponde hacer, es que hemos sido muy escrupulosos, a pesar de este aumento que se ha producido y el esfuerzo que se ha hecho para incrementar la capacidad inversora del Ayuntamiento, en mantener, por supuesto, el equilibrio presupuestario y, asimismo, también el ahorro neto en cuanto a nuestro Ayuntamiento, teniendo un equilibrio perfecto entre ingresos y gastos. Y, sobre todo, siendo también muy cuidadosos y cautelosos en lo que se refiere a mantener los criterios que, como saben, ya se han anunciado que se van a aplicar de incorporación, de nuevo, de las reglas de estabilidad presupuestaria y de contención del déficit público para no incurrir en ningún supuesto de inestabilidad financiera para este Ayuntamiento y, por tanto, mantener la buena salud financiera que veníamos teniendo hasta este momento. En lo que se refiere al capítulo de las inversiones, que sabemos que es uno de los temas de interés puede suscitar para todo el público y, en concreto, para ustedes que representan aquí a los medios de comunicación, el esfuerzo inversor de este Ayuntamiento a lo largo de la próxima legislatura en un plan plurianual de inversiones alcanzará los 21,4 millones de euros en estos próximos cuatro años, de los cuales 8,87 millones de euros ya se destinan para este año 2024. Ustedes se preguntarán cómo vamos a poder acometer tal cantidad ingesta de inversiones duplicadas respecto de lo que se ha venido haciendo en años anteriores con las capacidades que actualmente tiene este Ayuntamiento. De ahí también lo que ha destacado ya anteriormente nuestro Alcalde en relación con el esfuerzo que se va a hacer precisamente de inversión y de dotación de medios personales para este Ayuntamiento, porque al final son las personas que gestionen el Ayuntamiento las que tienen que desarrollar y llevar a cabo esos proyectos. Por ello quiero destacar la importancia que se va a dar al capítulo de personal, el esfuerzo que se ha hecho en la creación y en poder sacar para la oferta de empleo público de 2024 de todas las plazas de reposición que nos permite la ley y dotarlas todas presupuestariamente en este presupuesto. Por tanto, poder sacar una buena oferta de empleo público que además suponga también un aliciente para fomentar el empleo desde la parte pública en el entorno de nuestros conciudadanos, pero que a ella se va a sumar además la oferta de empleo público de 2023 que nos sacó en este año y que por tanto va a permitir nutrir a este personal de las necesidades y las capacidades que hasta ahora mismo nos hemos encontrado son muy deficitarias en todos los servicios, en unos más que otros, pero todos conllevan este déficit. En ese sentido quiero destacar también el esfuerzo, como muy bien se ha señalado, de incorporar las subidas en el presupuesto tanto de la previsión de subida del IEPC del 2023 que no se aplicó por tener el presupuesto prorrogado y por tanto no estaba presupuestada y asimismo de incorporar la previsión de en torno a un dos, dos y medio que es lo que se subirá en el 2024 para que también los funcionarios del personal del ayuntamiento lo puedan tener desde el principio presupuestado y consignado en su presupuesto. En este sentido y completando lo que se ha señalado anteriormente en cuanto a que no se va a subir de un duro euro las retribuciones de los concejales del ayuntamiento, es más, quiero recalcar que no solo no se van a subir sino que incluso se ha renunciado en este presupuesto a la subida de este dos y medio por ciento que sí tienen el resto de los empleados públicos no consignándose ninguna subida al respecto puesto que por ley no es obligatoria. Si se viene haciendo con carácter habitual y ustedes lo conocen, se suele aprobar esa subida bien en ese mismo momento o a posteriori, pero nosotros hemos tomado la decisión de ni siquiera llegar a incrementar esa partida. He hecho este análisis un poco introductorio, sí que quería pasar a hacerles un desglose por las distintas áreas o líneas estratégicas en las que nosotros hemos marcado nuestro, focalizado nuestro esfuerzo inversor y nuestro esfuerzo a nivel económico presupuestario por este presupuesto de 2024. Y son cinco las grandes líneas estratégicas, como ven ahí en la pantalla, en las que nosotros vamos a desarrollar nuestros trabajos. Por un lado, una primera área fundamental que le hemos denominado Segovia Urbana y que incorpora todo lo que ha relacionado con los servicios al ciudadano y que alcanza la partida más importante de más de 41 millones de euros. Una segunda sería la que hemos denominado como Segovia Sostenible con un importe total de 8 millones de euros. Una tercera llamada Segovia Innovadora con 3,2 millones de euros. Una cuarta que hemos denominado Segovia Identidad con un total de 7.383.000 euros. Y finalmente, una también de una gran importancia y relevancia como es la nuestra Segovia Social con 8 millones de euros. ¿Qué engloba, digamos, estas distintas líneas estratégicas? Vamos a pasar a conocerlas para que ustedes sepan qué es lo que vamos a incorporar en nuestros presupuestos dentro de estas líneas fundamentales. En Segovia Urbana y Servicios al Ciudadano queremos destacar fundamentalmente la labor y la función de nuestros barrios. Vamos a estar colocados en la actuación de nuestros barrios, en la movilidad, en el desarrollo de la movilidad y de salvar todas aquellas circunstancias y barreras que actualmente todavía no permiten llevar a cabo una movilidad al 100% de nuestros ciudadanos en nuestras distintas actuaciones, sea en transporte, sea en accesos, sea en peatronizaciones, etcétera. Una inversión muy importante también en materia de seguridad y en particular en el ámbito de la policía local y de los bomberos. Y sobre todo, un hincapié especial en desarrollar una ciudad con una calidad de vida, que sea una ciudad en la que nos guste vivir, en la que estemos cómodos, en la que la vida sea cada vez más fácil y podamos, por tanto, acceder a mejores servicios y mejores prestaciones todos los segovianos. En el ámbito de la Segovia Sostenible lo que queremos conseguir es una ciudad que sea una ciudad sostenible, verde, limpia, que tengamos unas calles limpias, que tengamos una eficiencia energética con esa inversión, como ya se ha señalado, como veremos a la continuación, en alumbrado público y sobre todo que sea una ciudad saludable, implementando medidas de salud pública con la colaboración público-privada para tener cada vez una ciudad en la que más, digamos, nos guste vivir a todos y nos sintamos más cómodos y más saludables. En Segovia Innovadora tenemos fundamentalmente como objetivo desarrollar el talento y la innovación, poniendo un especial interés y un foco particular en el ámbito de la industria y del emprendimiento con el desarrollo y el fomento del empleo, que aunque saben que no es una competencia propia del ayuntamiento, nosotros también queremos colaborar a que cada vez haya mejores y mayores puestos de trabajo y, por tanto, contribuir a bajar las tasas de desempleo en nuestra ciudad y también con el desarrollo de nuevas infraestructuras, porque si tenemos nuevas infraestructuras, las mejoras con las que tenemos, pues podremos comentar el que haya una colaboración con la sociedad civil y que haya un emprendimiento y que se vengan a instalar industrias, que se habrán nuevos comercios, porque va a ser una ciudad donde nos va a gustar vivir a todos y, por tanto, va a recuperarse económicamente. Segovia Identidad. ¿Qué es Segovia Identidad? Segovia Identidad es la lucha o el objetivo de tener una ciudad con un turismo que sea de carácter sostenible, en el que nuestra venta y de nuestros recursos de patrimonio de ciudad de la humanidad los podamos poner en valor, pero no solamente eso, sino que seamos una ciudad con una programación cultural completa, dirigida a todos los públicos, focalizada en poder captar algún público externo, pero sobre todo con el objetivo de cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos e incluido también el desarrollo de las actuaciones deportivas. ¿Por qué está el deporte en esta partida, en esta línea estratégica? Porque consideramos que las actuaciones deportivas son un complemento fundamental de esa identidad que tiene que tener Segovia como ciudad del deporte, que no solamente es fomentar el deporte en los colegios o con actividades deportivas concretas, sino con grandes eventos deportivos y, sobre todo, con la búsqueda de una colaboración público-privada para desarrollar ese deporte que, al final, también es una parte de salud y de promoción de nuestra ciudad. Y, por último, Segovia Social. Segovia Social es un esfuerzo especial que va a hacer el Ayuntamiento y este equipo de gobierno en materia de educación, en materia de juventud, en materia de accesibilidad y, sobre todo, de lucha por la igualdad de las oportunidades de todos los ciudadanos. En el caso de Segovia Urbana, en los servicios al ciudadano, querría destacar una serie de actuaciones, como aparecen ahí en pantalla. Por un lado, los 5 millones de euros que vamos a invertir en aparcamientos y movilidad. No todos los van a ver reflejados en este presupuesto, porque dentro de estos 5 millones que se harán efectivos en estos próximos cuatro años, hay una partida ya de 1.100.000 euros para el aparcamiento disuasorio, que, como saben, viene de un préstamo que se hizo en este año para llevarlo a cabo, pero que ese proyecto no se ha desarrollado y que, por tanto, en presupuestos, como ya está dotado económicamente, no lo van a reflejar, no lo van a ver reflejado, pero es una de las cuantías y de las actividades inversoras más importantes que vamos a desarrollar en materia de aparcamientos este 2024. También tenemos un total de 3.025.000 euros en renovación de tuberías, como se ha señalado, que 250.000 euros de los cuales se ejecutarán en 2024. Y también, aunque en esta partida ahora mismo en el presupuesto solo son 110.000 euros lo que se contempla para los internos residenciales de rehabilitación programada, solo se ha planteado esta cuantía porque todavía estamos a la espera de la resolución de las solicitudes que se ha hecho, de cuáles van a ser los antiguos aros que se nos van a conceder y acometer, pero sí que hay una previsión plurianual de incorporar por parte del Ayuntamiento de Segovia un total de 5.000.000 euros en estos cuatro años a esos programas de rehabilitación, con lo cual el esfuerzo rehabilitador y de cambio de cara de nuestra ciudad y de las calles de nuestra ciudad, nuestras fachadas y de la confortabilidad de nuestros vecinos va a ser muy importante. En el caso de Segovia sostenible queremos hacer un especial hincapié en materia de limpieza viaria incorporando nuevas actuaciones en materia de actuación de limpieza y sobre todo también de recogida y tratamiento de residuos. Y también quiero hacer especial hincapié, como ya se ha hecho, en materia de alumbrado, no solamente por la parte de necesidad de renovación, de mejoras, etcétera, sino porque con ello queremos contribuir necesariamente a mejorar la eficiencia económica de nuestra ciudad. En cuanto al apartado de Segovia innovadora, como les decía, vamos a hacer un hincapié específico en nuevas infraestructuras, como ya se ha señalado anteriormente. También en materia de talento, empleo y emprendimiento, con 132.000 euros para fomento del empleo y también el plan integral de polígonos que, como saben, lleva o ha aparejado una serie de partidas todas las anualidades y con una específica añadida para el polígono de autoria en este año 2024. Por lo que se refiere a Segovia identidad, es decir, la parte de cultura, turismo, deporte, sí que me gustaría señalar que en materia de identidad cultural vamos a destanar en relación con el ámbito cultural 8 millones de euros en 2024, de los cuales 550.000 euros van a ser destinados específicamente para la organización de las ferias y fiestas de Segovia, lo que supone un 28% de incremento respecto de lo presupuestado en el ejercicio 2022. Y quiero destacar una partida específica que se ha abierto en estos presupuestos, nueva, como aparece ahí para la conmemoración de la proclamación de Isabel la Católica, ya que queremos llevar a cabo una programación específica y organizar una serie de acontecimientos y eventos en relación con esta figura tan importante y tan trascendental para la historia de España y de Iberoamérica y, por supuesto, de nuestra ciudad de Segovia, de la que tenemos el orgullo de que, precisamente, fue aquí donde se le proclamó como reina de Castilla y, por tanto, como futura reina católica. También quiero destacar de esto de esta Segovia identidad, ese compromiso de Segovia como ciudad comprometida con el deporte y con las actuaciones deportivas. Y aquí quiero destacar no solo la consignación que hay como tal en los propios presupuestos y a la que ya ha hecho algo referencia el alcalde, sino en toda la búsqueda de participación público-privada, de búsqueda de patrocinios y demás, que ya desde la Concejalidad de Deportes se está desarrollando y a través del IMD también y que va a permitir que el influjo del deporte en la vida de Segovia y en nuestro futuro vaya a ser muy importante y muy relevante en los próximos años, tanto en el presupuesto como se va a ver reflejado, como también derivado de esas colaboraciones público-privadas que se van a buscar. Y por último, Segovia Social. Segovia Social, queremos invertir más de un millón de euros en estos cuatro años, como se ha señalado, en accesibilidad para tener una ciudad que nos permita movernos, ser accesible tanto en sus edificios, en sus calles, infraestructuras, etc. Queremos implantar un plan de juventud y familia específico para lo que se va a hacer un estudio que ya está dotado presupuestariamente en 2024 para desarrollar precisamente cuáles son los hábitos de nuestros jóvenes, sus gustos, sus necesidades y con ello poder cualificar las políticas públicas acordes con los resultados que obtengamos de este estudio. Especial atención, como no puede ser de otra manera, tiene la educación de nuestros vecinos más pequeños y con especial atención, como se ha señalado, al ámbito de los colegios. Vamos a intentar incorporar casi un millón de euros en estos cuatro años, 800.000 euros, 200.000 euros cada anualidad, para obras de mejora en las infraestructuras de nuestros colegios. Y por último, destacar la igualdad de oportunidades. Se van a invertir más de 3 millones de euros en 2024 en actuaciones en materia de fomento de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades, etc. Quiero destacar especialmente, además, el esfuerzo que se ha hecho desde la Concejalía de Servicios Sociales, precisamente para tapar, entre comillas, todos los grandes agujeros que venían derivados de la falta de contratos y de actuaciones en ejercicios anteriores con contratos que no se han llevado a cabo, como puede ser de la guardería La Senda. Y de esta manera poder comentar también la posibilidad de compatibilizar la vida laboral y familiar de nuestras familias. También la partida específica que se ha hecho para fomentar el desarrollo del trabajo y del bienestar de nuestros mayores a través de un programa de envejecimiento activo, que casi ha duplicado su cuantía respecto a ejercicios anteriores, con más de un 80% de aumento. Y también el esfuerzo específico que se ha hecho en materia de ayuda a domicilio y comida a domicilio, que también viene incrementadas en gran medida sus partidas en estos presupuestos, significando así el compromiso que tenemos desde el equipo de gobierno con luchar por conseguir esta igualdad de oportunidades de todos nuestros ciudadanos y que todos puedan tener los mismos derechos en nuestra ciudad y por tanto poder disfrutar de las mismas oportunidades. Muchas gracias. ¿Puedo seguir una otra pregunta al respecto de los temas que hemos adelantado, los temas que hemos tratado? Sí, con relación al tema de las enajenaciones de parte de las municipales o de otros edificios, no sé si nos puede dar detalle de alguna de ellas, un poco por ubicarnos. Y luego con relación al tema de policía local, quería saber si hay alguna partida específica, un poco de ese proyecto del futuro, no sé, ubicación de la policía local, de nuevo parque, etcétera, que estaba un poco previsto en su momento también en la zona de Nueva Segunda. Por la segunda, de momento no hay ninguna partida, lo cual quiere decir que no se puedan estar llevando a cabo ya estudios o actuaciones al respecto. Y respecto de la primera, son cuatro las parcelas que se han incorporado con posibilidad de enajenación para estos presupuestos. Sí quiero señalar que precisamente los ingresos que se obtengan si se llegan a vender esas parcelas van destinados exclusivamente a la afectación que tienen esas inversiones en el presupuesto y que la única limitación que existe al respecto es precisamente contar con esos ingresos para poder desarrollar esas inversiones. Es decir, el montante total de inversiones, esos tres millones y algo que vendrían incorporados de esa venta de parcelas, no se podrían desarrollar las inversiones, en tanto no se desarrollan las parcelas. Ahora usted me preguntará cuándo las van a vender. Bueno, ya estamos haciendo los trabajos necesarios, me adelantan las preguntas, para que poderlas poner a disposición de los inversores que puedan querer utilizarlas y por tanto poderlo gestionar. En principio, la presupuestación que se recoge de esas parcelas viene determinada por el valor catastral que tienen las mismas en vinculación con los precios de mercado, pero obviamente una vez que se puedan formalizar las distintas compraventas, pues el precio sea el que al final se determine o se negocie, pero bueno, teniendo como marco precisamente o como parámetros esos que establece el propio catastro, el propio Ministerio de Atención. ¿Dónde están esas parcelas? Pues no le podría decir ahora exactamente dónde están ubicadas. Sé que una está con posibilidad ya de uso primario para poder construir, por ejemplo, viviendas y otras tres, las otras tres o dos de ellas son de uso tertiario y que habría que hacer la modificación previa para poder hacer su utilización. De todas las maneras, si quiere va a posteriori, le podría dar esa información. ¿Cuáles son las inversiones que dependen de esas en las naciones? Pues si me lo permite, si lo puedo consultar. Vamos. Porque ya de memoria no lo he hecho. Si quiere preguntar algo entre medias. En la Fuerza Pública de Empleo se puede decir cuántas plazas hay tanto de 2024 como de 2023? Sí, eso sí que me gustaría resaltar respecto de la oferta del Pío Público que, bueno, yo no estaba aquí, no puedo decir que nos han hecho las cosas, pero es cierto que no se ha ajustado necesariamente a toda la legalidad en cuanto a la tasa de reposición que marca la ley. Es decir, incluso se aprobaron ofertas de empleo, aunque luego no se han sacado al concurso ni a la convocatoria, superiores o mayores de lo que permiten las tasas de reposición. Pero nosotros vamos a hacer en todo caso el esfuerzo para todo aquello que esté aprobado poderlo sacar. Vamos a ver. Saben que además la venta de parcelas, es decir, la obtención de ingresos financieros por enajenación de bienes del Ayuntamiento solo puede estar destinado a una serie de finalidades. Es decir, no se pueden financiar todas las inversiones con cargo a estas partidas. De ellas les podría destacar que dentro de esta financiación con cargo a aprovechamientos urbanísticos, por ejemplo, mejoras en el patio de la Casa de la Moneda con una serie de obras que se van a hacer tanto en el patio de dentro como de acondicionamiento en el parking exterior para poder dotar el mayor número de plazas a las actuales existentes en ese lugar. Esas serían algunas de las actuaciones que se llevarían a cabo con cargo a estos aprovechamientos urbanísticos, a los ingresos que se obtengan por esta mejora. También una serie de partidas, de actuaciones que se queremos desarrollar en relación con la mejora de los kioscos que hay en nuestra ciudad, de los tres kioscos que hay para poderlos poner en funcionamiento y que además tengan la posibilidad de poder disponer de su utilización y aprovechamiento para disfrute de los agrubianos y que los puedan llevar a cabo ese desarrollo terceros. Otra sería, una de las más importantes, es el cambio del césped del campo de fútbol del polideportivo Perú Delgado, al que hemos hecho referencia anteriormente, y otra también la ejecución de las pistas de San Lorenzo. Y por último podría destacar el desmontaje y adecuación de los terrenos de la Vía Roma y de la calle San Garabilo, con la que también nos hemos hecho referencia anteriormente, voy a decir un poco en resumen como las partidas más importantes. ¿Vale? En cuanto al tema de personal, por lo que también me preguntaban... Un segundo, por favor. Que no traía notado, pero me lo he dejado por el camino. En cuanto a la oferta de 2024, nosotros la tasa de reposición de efectivos con el número efectivo de personal que tenemos en el Ayuntamiento es actualmente de 17, es decir, serían 17 los nuevos puestos que se convocarían para 2024, excluyendo policía local y bomberos, que como saben, no entran dentro de la tasa de reposición y dentro de las cuales incrementaríamos en 5 el número de plazas de policía local y en 3 la del cuerpo de bomberos, con la previsión de que en el caso de bomberos haya la posibilidad en estos próximos años incrementar cada año una plantilla semejante de 3-4 bomberos por anualidad. Eso es lo que se refiere a la oferta pública de 2024, que digamos es la que ha desarrollado y el esfuerzo y estudio y análisis que ha hecho este equipo de gobierno. Respecto de la de 2023, se dejó una previsión de posible oferta de empleo público, pero que como digo nunca se materializó ni se sacó en relación con las distintas acumulaciones de plazas y tareas que había anteriormente y en concreto había una previsión de un total de 74 plazas, 29 plazas para promoción interna y 44 plazas para acceso libre, que como digo supera muy por encima las previsiones o las posibilidades de lo que había debido ser la tasa de reposición. Pero ninguna de estas plazas en su caso, algo como caso de oferta de empleo público, se hicieron ahí. Entonces nuestra idea es agrupar ambas ofertas de empleo público para, primero, desde el punto de vista de los servicios, que se haga una única convocatoria y, por tanto, un único esfuerzo y trabajo en la elaboración de esas convocatorias, pero también para beneficio de los posibles beneficiarios de esas plazas, es decir, si hay de una plaza y yo saco tres, pues las opciones de que pueda sacar una van a ser mucho mayores, por tanto, la incentivación para que el personal se prepare y se pueda presentar a esas plazas y, por tanto, podamos concursar o tener opciones de que sean los mejores, para esas plazas en los que se presenten y, por tanto, las que no se tengan, pues las oportunidades de empleo y de oportunidades son mucho mayores. Pero no me queda claro si estas 74 al final van a salir o no todas las de 2023. Lo estamos estudiando porque, aunque el acuerdo está establecido así, no queremos sacar más de lo que, en realidad, la ley como tal nos debería permitir. Y también teniendo en cuenta la dotación presupuestaria de unas que sí que se hizo y de otras que no estaban contempladas a tener el presupuesto prorrogado. ¿Vale? Es decir, teniendo en cuenta que todavía estamos terminando los procesos de estabilización de empleo, entonces, dependiendo de cómo concluyan esos procesos de estabilización, aquellas plazas que no hayan entrado dentro del proceso de estabilización o que, habiendo entrado, no se hayan cubiertas, serían las que pasarían la oferta de empleo público acumuladas. ¿Actualmente cuál es la plantilla aproximada del Ayuntamiento de Segur? Pues creo que son 560 y algo, incluido policía local y bomberos. ¿Y las partidas para los viales de acceso a la estancia en el AVE? ¿Con esa cantidad, para qué edad y por qué el vial de la Rastaleta? Las dos partidas que se incorporan ahí son exclusivamente, por eso son cuantías bastante residuales, vamos a decir, o pequeñas en comparación con lo que va a ser la inversión global, porque están exclusivamente para la redacción de los proyectos y el desarrollo de esos proyectos a lo largo de este año 2024 para poder implementar la inversión y el desarrollo ya del proyecto, la dirección de obra, etcétera, a lo largo de los siguientes años. La previsión es que uno de ellos tenga una duración de tres años y el otro aproximadamente casi de cuatro. En su momento se presentó el patín de su asorio que ha dado a los terrenos del CIDE, también con posibilidad del tema del recinto ferial. No sé si en la partida que nos ha relatado también está incluido el tema del recinto ferial. Correcto. Y hablando del CIDE, ¿sabemos cuál va a ser el destino del CIDE? Sí, bueno. Gracias.